Somos AXTV El ambiente, la fiesta, la buena vibra Es el programa pa' disfrutar en familia Adrián Jiménez, Marco Yassi, La China Tienen la fórmula para alegrar tu día La actitud positiva que se necesita Comedia, noticias, reportajes y entrevistas A XTV sean todos bienvenidos Conectando contigo, alterando tus sentidos Somos AXTV Estamos detrás de cámaras después de salir del aire Y Adrián nos va a leer el tarot ¿Qué? Pues este es el tarot sexual Es un tarot sexual Ay Dios mío Es la primera vez que yo tengo uno entre mis manos Y ahorita es lo que estábamos platicando detrás de cámaras Lo que yo hago para alguna lectura Es que me dividan en tres montoncitos las cartas Cuando los hago así de manera personal Señor productor, ¿nos pudiera pasar la vela por favor? Por favor Para que Adrián no empiece a energetizar Por favor Ya está encendida Estamos en vivo, ¿eh? Bueno, no en vivo, sino es un detrás de cámaras No hombre, qué relajo con el en vivo de nuestra querida invitada al día de hoy, mimi Trayamos mucha energía, este... Ahí está Sensual Mucha energía sensual Contenida Uy, mira, niña, estoy preparada Ya estoy preparada con mi esposa Ya te quieres llevar nuestro micro Ya te quieres llevar nuestro micro A ver chicos, ¿con quién empiezo? Ven a Birria Chaltísimo El mejor lugar de la zona Además del mejor ambiente Aquí encontrarás Deliciosa comida y bebidas Te esperamos para deleitarte Junto a tu familia y amigos Con la Birria más exquisita Además de nuestra extensa carta Te ofrecemos La Birria más exquisita Puedes ordenar Un plato chico, mediano o grande También te servimos nuestra especialidad En orden de tres tacos o por pieza Disfruta nuestra deliciosa queza birria Para empezar O acompañar tus bebidas Sorpréndete con nuestros snacks Tenemos chochos y hamburguesas Puedes agregar papas gajo a la francesa Tenemos hamburguesa boneless de pollo Agrega también papas gajo a la francesa Tenemos nachos con carne Papas a la francesa Y papas gajo Puedes agregarles queso amarillo Disfruta nuestra orden Con seis piezas de dedos de queso Pide tu orden de alitas ¡Deliciosas! ¿Por qué Marco Jazz es la mejor opción para tu baby shower? Porque rompe con lo tradicional Integra a todos y cada uno de tus invitados Las dinámicas no son sucias La mejor actitud El mejor servicio Solo con Marco Jazz Inolvidable, divertido y profesional Los clientes de Marco Jazz Siempre quedan totalmente satisfechos Cotiza tu baby shower al 4120-9705 O vía Whatsapp Al 5538-59-1560 Hola que tal amigos de las redes sociales Hemos finalizado otro evento más Me encuentro aquí en el estado de México Y me encuentro con los futuros papás de Santi ¿Qué tal les pareció el trabajo de un servidor? Muy bonito, muy divertido Lo recomendamos mucho Es un evento muy diferente a lo tradicional Se van a divertir con ellos ¿Qué tal el juego del karaoke papá? La verdad súper revertido Muy reñido Todos participativos Y la verdad hace que todo esto Sea más llamativo, más dinámico Y nos la pasamos muy bien ¿Qué rompemos con lo tradicional? Encantados, la verdad que sí Lo recomiendo Ok, síganme en todas mis redes sociales Como Marco Jazz Y recuerden contratarme al 5538-59-1560 Yo los veo hasta otro video Gracias No te he extrañado No te coge Fuiste a ver Como noches más Amor a oscuras Sin felicidad Con mí mismos Con mi ley Pártela en tres minutos Tres montoncitas Vamos a ver La parte sexual, chicos José O la chacra El chacra del amor Ok Dame una carta Que a ti te Del montoncito que tú quieras O puede ser de arriba De en medio Una Ok, me voy a quedar con esta La otra El otro montoncito Igual Arriba, media, abajo Y con las tres Te tengo que dar un de esta Ya pronto te las van a comprar De derecha a izquierda ¿Te parece? Vamos a empezar con la primera carta Ok Me sale un poquito invertida Me sale más bien invertida En la parte sexual Tú no te limitas Tú entre más puedas Jugar Encontrar formas Lo haces ¿No? Como que eres directa Y en el momento Sí, sí, sí O sea, tú lo disfrutas Lo experimentas Luego De repente Podrían llegarte remordimientos No sé a qué me A qué se refiere Pero al final O sea Haces lo que se te da La gana En la parte sexual Con quien se deje En donde se deje Como se deje O sea Eres súper intensa O sea Cuando se trata Descargar En la parte sexual Mi querida amiga Tiendes mucho también A A ver otras relaciones No sé cómo explicarlo aquí Porque fíjate Que me está saliendo Esta imagen Como reflejo No sé ¿Te está costando En estos momentos Mantener una relación estable En la parte amorosa? Sí De repente Como que tienes Ejemplos amiga De cómo podría ser De qué es lo que Podrías lograr tú Pues Pero fíjate Que en eso Te sientes un poquito Atorada Algo por ahí Está pasando Que te mantiene Como que en relaciones Estables Y hablando En la parte amorosa Afectiva Como pareja Pues Pero tú ves Muchos ejemplos Que por ahí tienes Con amistades Con gente cercana No sé En la parte Me quito esto Me están llorando Los ojos sorrisos Adrián La cabellera Empecé a llorar ¿Por qué estás llorando? No sé Me empezaron a llorar Los ojos bien cañón Lo que pasa En AXT O sea Hoy de todo Adrián Yo nunca lo había visto así Manila No nos dejó grabar Mira En la parte Me vuelve Nuevamente Y está fuertísimo La cuestión En la parte sexual Esta carta Me deja Ver claramente Que también Tienes que Intentar O buscar No tan solo Quedarte con la parte Sexual Sino De conexión No sé O sea Tú Fácilmente Puedes hacer Deshacer en la parte Sexual Pero tendrías que Buscar un poquito más Para llegar a la parte Emocional Para atrapar Para mantener Si me entiendes Me salen muchas Cositas aquí Amiga Pero me reservo Me reservo Son cartas fuertes Que me hablan De esa intensidad Y o sea La parte sexual Mimila Tiene Se la va a decir Fuera de cámaras Si ¿Por qué Marco Jazz Es la mejor opción Es la mejor opción Para tu Baby Shower Porque rompe Con lo tradicional Integra a todos Y cada uno De tus invitados Las dinámicas No son sucias La mejor actitud El mejor servicio Solo Con Marco Jazz Inolvidable Inolvidable Divertido Y profesional Los clientes De Marco Jazz Siempre quedan Totalmente Satisfechos Cotiza tu Baby Shower Diferente a lo tradicional Y se van a divertir ¿Qué tal el juego Del karaoke papá? La verdad Súper revertido Muy reñido Todos participativos Y la verdad Hace que todo esto Sea más llamativo Más dinámico Y nos la pasamos muy bien ¿Y rompemos con lo tradicional? Encantados La verdad Lo recomiendo Ok Síganme en todas mis redes sociales Como Marco Jazz Y recuerden contratarme Al 5538591560 Yo los veo Hasta otro video Gracias Hola ¿Qué tal amigos De las redes sociales? Hemos finalizado Otro evento más Me encuentro aquí En Osume Estado de México Y estoy con la futura mamá ¿Qué tal te pareció El trabajo de un servidor? Muy divertido Agradable Profesional Como dice En su propaganda Y lo recomiendo mucho Ok Muchas gracias Recuerden contratarme Por mi agua Al 5538591560 Gracias Ven a Birria Chalquísimo El mejor lugar de la zona Además del mejor ambiente Aquí encontrarás Deliciosa comida y bebidas Te esperamos para deleitarte Junto a tu familia y amigos Con la birria más exquisita Además de nuestra extensa carta Te ofrecemos La birria más exquisita Puedes ordenar Un plato chico Mediano O grande También te servimos Nuestra especialidad En orden de tres tacos O por pieza Disfruta Disfruta nuestra deliciosa Queza birria Para empezar O acompañar tus bebidas Sorpréndete con nuestros snacks Tenemos chochos y hamburguesas Puedes agregar papas gajo a la francesa Tenemos hamburguesa boneless de pollo Agrega también papas gajo a la francesa Tenemos nachos con carne Papas a la francesa Y papas gajo Puedes agregarles queso amarillo Disfruta nuestra orden Con seis piezas de dedos de queso Pide tu orden de alitas Deliciosas Vas Marco Vas Marco Vámonos 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 chicos ¿Sí te resuena? Sí me resuena Totalmente Ya hemos hecho un live en Facebook A ver con Marquito ya Yo soy muy reservado Uy sí se notó hace rato Es que si no lo van a ver en YouTube Yo se los platico Miren Agarró uno de estos Y le hizo así A Adrián Pero allá atrás Y luego a Adrián igual Y luego los dos años Qué cosa Con esto de los servivos muchachos A ver tres Igual dame tu primer montoncito De donde te vibre el cole Bien Bien Ay Marco Si salen cosas Yo que A ver Sí O sea Es inmediato Y yo creo que te lo he comentado Sí Como pareja De repente Tiendes a contenerte mucho O sea Tienes que abrirte A más ¿Eres reprimida amigo? Sí No No sé si Le da miedo Si le da pena No le das pena Se contiene Se contiene mucho No te contiene Te vas más a la parte de cariñito No, no, no Se necesita intensidad Jugar Látigo Nos dejas látigos Y nos dejas A ver A ver A ver Prácticale Este Sí tiendes mucho a ser aprensivo Así en la parte íntima Sexual Pero también emocional Muy, muy aprensivo ¿No? Suelta un poquito Luego No te sale nada De la lindez No Aquí no me sale nada De la lindez Amigo Chac Vamos, vamos Vamos En tres, ¿verdad? Sí Barajalas, barajalas Y pásalas por acá Para que cortes la energía Ay, cómo las paso A ver, pásalas A ver Hombre, qué bonito tarot, chicos Hay tarot de todo ya En esta vida Tengo Tengo otro logo Te igual lo traes A ver ¿Te agarro tres o te agarro? ¿Tres montoncitos? Pero aquel es nuevo Me lo acaban de entregar Ok Bien Muy bien Repete bien Derecha e izquierda Empezamos con esta Súper apasionada Lo primero que O sea, tú entregas el todo Por el todo Sin medidas Sin reservas Pero tiendes a salir Siempre bien afectada Sí También eres súper Súper Decidida En la parte Sexual Controladora En la parte íntima De repente te gusta Mantener el control Sí te dejas someter Pero te gusta más Tener control En ciertos aspectos No sé si sean posiciones No sé si sean O sea, te gusta Pues el control Aunque seas En algunos momentos Y Lo que te hace falta También es la conexión Emocional De repente Eso es lo que te cuesta Y me sale así Muy marcado La parte de conexión Ya estabilidad Pues es lo que estamos Acordados contigo ¿Te resuena? ¿Te resuena? Ay, ay, ay Mucha 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 Pues miren chicos Estamos subiendo este videito Porque los detalles del internet No sé qué pasó El día de hoy En esta transmisión Que tuvimos con nuestra invitada Pero bueno Aquí estamos Juntitos Somos AXTV Conectando contigo El fin y sensual Léale Somos AXTV Políticos, imitadores, músicos y comediantes Deportistas, cocineros, escritores, estudiantes Mentes brillantes en un viernes a las 10 Nos mudamos a YouTube y tú ya sabes qué hacer Suscríbete al canal, no te vas a arrepentir Forma parte de nosotros y comencemos el fin AXTV Alterando tus sentidos Hay cita el próximo viernes Conectando contigo Somos AXTV